Besarás las calles con tus pies al caminar, la lluvia tus cabellos mojarán Y verás, que el mundo irá cantando junto a ti, tendrás de nuevo ganas de reír, tendrás de nuevo ganas de vivir Mi sueño lo sigo, buscando entre las calles por donde vivo, donde caminaba cuando era niño Volviendo al pasado, recordando como me hacía anulado, le agradezco a la vida por como me han tratado Porque hoy en día es lo que estoy rapeando, en el microfit de esos niños que dejó la primaria Desde chico a mi la escuela no me sirvió para nada, aprendí a leer, a escribir por mi propia cuenta calles Gracias por darme la fuerza de lo que tú me enseñaste Soy más fiel que un perro pitbull, si muerdes la mano que te doy puede que mi mordida te mate o te dañe Estoy dispuesto a darte en tu madre, tal vez no soy el tiro pero si defiendo lo que es mío No confíes mucho en la gente que dice estar contigo, solo quieren verte tirado en el piso Como compas dispuestos a cambiarte por una línea de coca, la vida es culera si no te pones trucha En bajas, en alta, buscando mi trono por donde yo copito, aventando estilos desde niño Buscando las piezas de mi rompecabezas para ir armando Y como olvidar a mi mejor amigo que se tuvo y el dinero siempre están conmigo Son manejales que unas cuantas personas, la envidia siempre corre por las calles y las zonas Enemigos disfrazados de amigos, enemigos disfrazados de amigos Sigo buscando el sueño y no lo pierdo desde chico, aprendiendo lo que muchos me enseñaron Mi madre ya no tiene que estar preocupada si su hijo vuelve a casa Nadie me conoce mejor que Susana, vengo de una calle donde aprendes a la buena o a la mala Lucha por tu sueño, no te me rindas homie, que la vida da vueltas de muchas maneras Ves estás arriba, otro día estás abajo, pero con la iniciativa Prendiendo un toque y viajando por varias dimensiones Y tu ropa pesca marihuana Y la gente te mira mal en la pinche calle Que les valga verga lo que haces como al igual que los tatuajes Y si andas en las calles Tú vas por esos campos, camper Y verás La gente tu canción entonará Tus lágrimas muy pronto se separarán Y el sol en tu camino brillará Recuerda Por favor, por favor, por favor, por favor